Inocente mariposa Con tus alas brillantinas, con tus alas brillantinas Me robaste el corazón, me robaste el corazón Las solteras son de oro, las casadas son de plata Y las viudas son de cobre y las viejas de hojalata Inocente mariposa, inocente mariposa Qué bonitas alas tienes, qué bonitas alas tienes Con tus alas brillantinas, con tus alas brillantinas Me robaste el corazón, me robaste el corazón Con la que me andas helando no hay nada Con la que comes y duermes tu hermana Con la que me andas helando no hay nada Con la que comes y duermes tu hermana Con la que me andas helando no hay nada Con la que comes y duermes tu hermana Con la que me andas helando no hay nada Con la que comes y duermes tu hermana 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 Gracias por ver el video.